Tal vez Tal vez Si no te daba Mucho Tal vez Tu calor no alcanzo Ya ves Ni lo mio ni lo tuyo Alcanzo para llegar A el amor Tal vez Yo no te di nada Tal vez Tu no me diste nada Y a vez Después del placer Ya no queda nada Tal vez Buscaste refugio Tal vez Fue solo mi orgullo Y a vez Después del placer Ya no queda Nada Tal vez Tal vez Fue solo al principio Tal vez Tanto que de amor Ya ves Cuantas cosas nos dimos Ya ves Donde todo quedo Tal vez Yo no te di nada Tal vez Tu no me diste nada Y a vez Y a vez Después del placer Ya no queda nada Tal vez Buscaste refugio Tal vez Tal vez Fue solo mi orgullo Y a vez Después del placer Ya no queda nada Tal vez Tal vez CC por Antarctica Films Argentina